¿Cómo celebráis en Estados Unidos la noche de Halloween? Bueno, es un poco diferente. También ha cambiado muchísimo. Porque, mira, lo de terror no es tan presente. Entonces la gente se viste de algo en que se encuentra bien. Algunos que les gusta todo el rollo zombi y no sé qué, pues se disfrazan así. Pero, mira, si tú eres una quinceanera o una chica joven, es que te vas a usar probablemente como una enfermera o una cosa de la televisión. Como aquí nos disfrazamos en carnavales. En carnavales. Pero te vas a querer ver mona. No te vas a maquillar para que te vean mal. Y también hay gente que te viste de superhéroes. Sí, los bebés están vestidos también, pero bebés están vestidos de calabazas, concretamente, muchas veces es que los de vestir... O también de dinosaurios. Algo como un peluche. ¿Y de dónde viene esta tradición en Estados Unidos? Hombre, ha sido desde... Bueno, trajeron los irlandeses. Cuando venían los irlandeses en el siglo XIX, con la hambruna de la patata, es que trajeron sus tradiciones. La tradición de ir en casa en casa pidiendo, realmente pidiendo como tartas y pan y cosas así para los defuntos, era un poco para que se pudieran pasar al otro mundo, entonces tenían eso. Se iban con sus remolachas, con la vela metida dentro, les iban de casa en casa. Y allí, en los Estados Unidos, hay muchas más calabazas. Así que calabazas. Así que calabazas es lo que se utilizaba. Sí, sí. Cuando ves cómo se celebra en algunos de nuestros pueblos, en nuestras ciudades Halloween, ¿te recuerda aquello? Para nada, para nada. Y encima, como ves, me parece muy divertido, pero es diferente lo del festival de terror que tenemos aquí. Sí. Un montón de gente. Es algo comunitario. Yo creo que cada pueblo manifiesta cualquier fiesta de su propia forma. Aquí nos gusta estar en la calle, nos gusta estar todos juntos. Ahí vas de casa en casa, vas a un bando pequeño de gente, vas con tus hermanos, unos primos, de casa en casa, o te vives en una ciudad en tu bloque de pisos. Entonces, ahora están haciendo en parkings, no vas de casa en casa ahora, con los coches, con la parte de detrás del coche, los tienen como cada uno, te vas en un parking de uno al otro, para los padres les resulta mucho más fácil. Pero cuando yo era pequeña, se iba también a las casas, y yo vivimos también en un sitio en el campo, y las madres solían hacer en sus casas como una casa de terror, como Niguelo. Entonces, tú ibas ahí y era como de miedo, con telearañas, que tenían como una especie de bol con uvas peladas, y tienes que meter la mano así. Y ahora le dijeron, no, esos son ojos de los defuntos. ¡Uh! ¡Qué horror! O espaguetis fríos, como si fueran sesos. Es que un miedo terrible, me salí corriendo de ahí. Pero es diferente, es muy de casa.